El próximo 16 de julio entra en vigencia la Ley 2101 de 2021, por medio de la cual se reduce la jornada máxima laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores, es decir, se podría elaborar hasta 47 horas semanales. Edwin Palma, viceministro de Trabajo, habló al respecto. La nueva jornada máxima legal que empezará a regir a partir de esa fecha será de 47 horas semanales. Y continuará disminuyendo así. El 16 de julio del año 2024 bajará a 46 horas. El 16 de julio del año 2025 será de 44 horas. Y finalmente, a partir del 16 de julio del año 2026, llegaremos a la jornada laboral máxima de 42 horas. El viceministro Palma explicó a qué se refiere esta ley y a qué tipo de trabajadores y trabajadoras aplica y a quienes no. Debemos recordar que los empleadores podrán decidir o acordar antes una jornada máxima semanal distinta, pero siempre inferior y sin disminuir salarios. La ley 2101 del año 2021 se refiere a la jornada laboral máxima de los trabajadores y de las trabajadoras del sector privado, es decir, a las personas naturales que han suscrito contratos laborales con empresas privadas y no aplica para las y los servidores públicos, salvo los que trabajen en empresas del Estado y cuyas relaciones laborales se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo. Esta ley tampoco afecta o modifica las jornadas laborales inferiores de trabajadores con horarios especiales, como la de menores de edad que trabajan con contrato laboral y con permiso del Ministerio de Trabajo. Aseguró el viceministro que la Ley 2101 de 2021 permite que Colombia se acerque a los estándares internacionales y a lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, dará más tiempo libre a los trabajadores y trabajadoras y mejorará la productividad en las empresas. Gracias.